Odale Ramírez no podía con la emoción de volver presencialmente a los foros de televisión que tuvo que abandonar tras enfermarse del COVID-19. Desde la noche anterior publicó en sus redes una imagen en la que anunció que tenía una sorpresa para el día siguiente y hoy apareció en el noticiero matutino de Paola Rojas. La sorpresa no sé si es para ustedes, pero sí para mí. Estoy muy feliz de que hoy regreso al aire, al noticiero. Aquí vamos entrando y nos vemos a las 8 en el aire con Paola, dijo a través de una historia en Instagram, informó Isaac Pérez.